Ahora nos acompaña Mario Arana, gerente general de APEN, para hablarnos de la feria Expo APEN, que este año organiza el quinto congreso de mercado e innovación para exportar. Muchas gracias Mario por estar con nosotros. Gracias Carlos por la invitación. La feria es uno de los grandes eventos que organiza APEN durante el año. Se va a realizar del 23 al 24, jueves y viernes. Pero, ¿qué tipo de asesoramiento a lo largo del año que ustedes están trabajando dan a los exportadores? Bueno, mira, nosotros damos una serie de servicios verdaderamente. Desde servicios de frigorífico, manejo de carga en frío, como también servicios de bolsa agropecuaria. Pero sobre todo inteligencia de mercado, servicios de certificaciones, servicios para etiquetado, embalaje y simplemente enseñarte el ABC para exportar si fuera necesario. Entonces, inclusive la idea es, Expo APEN, bueno, es un componente, ¿verdad?, de las actividades que hace APEN. Pero la idea es que se conozca mucho más toda esta gama de servicios que se da. Porque lo que queremos realmente es, en realidad, incidir que en el país haya mejor valor agregado para los productos que estamos exportando y eso en esta etapa se puede hacer de diferentes maneras, pero entre ellas una de las cosas que es importante en los mercados internacionales es, por ejemplo, las certificaciones, ¿verdad? Es decir, la certificación representa una inversión, pero también representa la posibilidad de mejor remuneración por lo que producís. Con los productores que ustedes trabajan, cuando alguien se acerca a APEN, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes ven que tiene esta persona para poder exportar sus productos fuera? Mira, hay de diferentes tipos, ¿verdad?, pero esencialmente la Expo APEN, que es lo que, digamos, tenemos este fin de semana, lo que busca es que el comprador y el productor se encuentren. Y productores nuestros que no pueden o quieren ir a ferias internacionales puedan establecer relaciones de largo plazo con compradores internacionales que vienen acá. Van a venir más o menos alrededor de 60 compradores internacionales de Estados Unidos, de Canadá, de México, de todo Centroamérica, algunos países de América del Sur como Ecuador y Brasil van a estar presentes, por supuesto Europa, ¿verdad?, e inclusive Asia. Entonces, la idea es de que se puedan desarrollar relaciones de largo plazo y que tengan nuestros productores la oportunidad, pues, de tener ese tipo de relaciones con los mercados internacionales. Ahora, cuando se nos acercan, ¿qué problema? Simplemente, con frecuencia se requiere asistencia técnica para mejorar la calidad de la producción. Tal vez está siendo una de las tónicas más importantes de las actividades que hacemos. Entonces, trabajamos con un enfoque de cadena de valor, básicamente donde juntamos a los actores importantes de la cadena, los ponemos a conversar entre ellos y a trabajar de alguna manera conjuntamente para que, en realidad, se dé la mejora en las tecnologías, el acceso más fácil a los agroquímicos que se requieran o si es producción orgánica, se adopten las prácticas, se registre la marca de origen o inclusive demos una certificación para, por ejemplo, la chía orgánica, que es algo en lo que estamos trabajando para exportar al mercado europeo. Entonces, mucho se requiere de asistencia técnica para mejorar la calidad de la producción y es una de las áreas en las que estamos enfocados. Ustedes nacieron, la organización nació con el objetivo de promover la exportación de productos no tradicionales, pero años han ido cambiando. Ahora, ¿cómo se ha diversificado la producción de exportación de productos nicaragüenses? Bueno, la asociación ahora se llama Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, ¿verdad? Ya no es solamente no tradicionales. Y tenemos en la Junta Directiva de Walmart, ¿verdad?, que es una empresa, bueno, todos la conocemos, pero tenemos el sector minas, tenemos gente del sector de cacao, tenemos gente del sector financiero, del sector del café, en fin. Es decir, ahora, ¿se ha diversificado el país? En realidad, no mucho. Y es parte de, yo creo, que el problema, el desafío que tenemos. Es decir, seguimos exportando básicamente los mismos rubros que conocemos como los rubros tradicionales, pero pocos se dan cuenta que en realidad Nicaragua se ha diversificado a la misma vez, porque en el régimen de Zona Franca ahora nosotros producimos mucho más de textil y confección, ¿verdad?, y producimos mucho más de arneses de vehículos. Entonces, el país tiene el potencial de cambiar y hacia el futuro lo que vemos, es decir, en el horizonte cercano es que verdaderamente va a haber una transformación productiva bien grande. Por ejemplo, en la producción de palma africana, hay 30.000 manzanas de palma africana, digamos, que están ahora ya sembradas. Es decir, una parte de esa es bastante nueva y ni siquiera ha salido a la producción. Hay 10.000 manzanas de cacao, por ejemplo, es decir, típicamente en la costa atlántica que va a salir a la producción. En los próximos años se está desarrollando fuertemente el café robusta. Digamos, ya hay varios cienes de manzanas sembradas y va a continuar esa tendencia. Entonces, estamos ante una nueva posibilidad de que nuevos rubros comiencen a incidir en la dinámica del sector exportador. Pero además nos tenemos que preocupar porque los productos que han sido primarios o que estamos exportando de forma primaria, en realidad le añadamos más valor. Y eso significa hacerlo ya sea vía certificaciones, pero también hacerla vía procesos adicionales en la transformación. O sea, básicamente fomentar la agroindustria en el país. Entonces, en esta feria y a partir del premio al exportador, acordamos con el gobierno y el liderazgo del sector privado de Apen de que nos íbamos a concentrar y íbamos a instalar una conversación en el país sobre el tema de agroindustria y de cómo poder agroindustrializarnos. Y el congreso que hemos organizado paralelo a la Expo Apen, que es una feria de exhibición de productos, estamos teniendo un congreso sobre agroindustria. En el desayuno inaugural van a haber dos experiencias del sector privado que se van a presentar para ir como sentando la conversación de nuevos procesos que se están desarrollando en Nicaragua de agroindustrialización, verdaderamente de transformación de nuestros bienes primarios. Es decir, es en el caso de café en particular y en el caso de yuca para producir almidón. Y luego vamos a seguir la tarde hablando sobre riego, hablando sobre las tendencias de los mercados, de alimentos especialmente, hablando sobre formas, cómo podemos realmente innovar, cómo podemos ponernos a la altura de las demandas de los mercados en la calidad de los productos que se están demandando. De tal manera que vamos a tener un día de conversación exclusivamente sobre ese tema. Al día siguiente vamos a trabajar en un método para que las empresas puedan evaluar el nivel de desarrollo que tienen y dónde están como sus vacíos y sus requerimientos para emprender planes de acciones que eventualmente permitan el acceso a financiamiento y que por supuesto igual permitan la transformación de su actividad productiva de tal manera que ya sea mejoren pues su proceso y puedan generar más valor o inclusive puedan transformar su producción en bienes agroindustriales. ¿Ustedes que trabajan en este sector han hecho algún diagnóstico de por qué Nicaragua sigue siendo el país menos exportador de Centroamérica? Bueno, sí se ha tratado de hacer consultas donde tratamos de entender cuáles son las trabas, cuáles son los problemas. Sale lo de cajón, ¿verdad? Es decir, que falta financiamiento, que falta tecnología, etc. La formación de la mano de obra y demás. Nosotros lo que estamos planteando en la conversación que estamos instalando, digamos, es de que aquí tenemos que movernos hacia lo que llamamos una nueva política industrial. Aquí vino Danny Roderick, Funides lo trajo. Es decir, este es uno de los expertos internacionales sobre desarrollo. Entonces, él y un grupo de su gente con la que él trabaja en Harvard, lo que están comentando o hablando es sobre una nueva política industrial. ¿Y qué significa una nueva política industrial? Bueno, que no podés pretender ser suiza, pues, de entrada y tener resuelto todos tus problemas. Pero lo que tenés que hacer es ver realmente cuáles son tus sectores con alto potencial de crecimiento, qué son los cuellos de botella que tenés en ese sector, y cómo le entras de forma estratégica, sector público, sector privado, a resolver los problemas que pudieran ayudarle a esos sectores o a esa actividad económica a dar un salto productivo. Entonces, yo creo que aquí tenemos la oportunidad de ayudarle a dar ese salto productivo a la palma africana, al cacao, al café robusta, es decir, a partir de allá, y tratar de encontrar cómo incidimos en lo que nos preocupa. ¿Qué es lo que nos preocupa fuerte aquí todavía? El tema de los costos. En particular, por ejemplo, el costo de la energía, el costo de la logística, el costo de exportar los trámites, la facilitación, pues, del comercio. Son elementos que gravitan fuertemente en los costos para los exportadores. Es decir, y lo que debemos de hacer es enfocarnos en tres, dos cosas, concentradamente, ¿verdad?, y las tratamos de resolver. Entonces, estamos diciendo, aquí hay que tener un puerto en el Atlántico, de una dimensión modesta, si se quiere, para arrancar. No tiene que ser de aguas profundas, ¿verdad?, pero para lidiar con esa producción que va a salir en la costa atlántica, hoy que ya también nos podemos conectar a la región. Es decir, nosotros nos podríamos ahorrar 800 dólares por contenedores que hoy se tienen que ir a través de Puerto Cortés o Puerto Limón. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos poniendo sobre la mesa para que las conversemos, sector público, sector privado, y que veamos cómo hacemos las alianzas, es decir, necesarias, para que las cosas que tienen que pasar ocurran, ¿verdad? Si nos centramos en simplificación de trámites, si nos centramos en ver cómo bajamos el costo de la energía y cómo resolvemos el problema de un puerto en el Atlántico, por ejemplo, creemos que podemos hacer un trabajo que va a favorecer la actividad de muchos, ¿verdad? Es decir, y algunos que pueden dar inclusive saltos productivos súbitos e importantes para el país. Cada año cuando se celebra la feria, ustedes hablan de montos de contratos firmados. ¿Cuánto fue el año pasado, cuánto se cumplió y cuál es la expectativa para este año? Bueno, mira, el año pasado se hablaban de 48 millones de dólares en expectativas, en intenciones de compra, ¿verdad? Bueno, la idea es que este año vamos a decir 50 millones. En realidad los precios de las exportaciones no están tan favorables como han estado en otros momentos. Pero más que eso, lo que nos interesa es realmente que no la intención de compra, sino que concretemos y amarremos los contratos y cumplamos con ellos y verdaderamente podamos desarrollar relaciones de largo plazo. Entonces estamos enfatizando en la calidad, en la calidad de los compradores, en la calidad de los productores, estamos llevando a aquellos que verdaderamente ya tienen una capacidad probada de poder suplir a los mercados, que pueden manejar las escalas, que pudiesen demandarse y cada vez queremos movernos más en esa dirección. Que este evento sea un evento que realmente permita establecer relaciones de largo plazo entre compradores y vendedores. Y según la experiencia que han tenido, ¿cuáles son los productos que más llaman la atención de los compradores internacionales? Bueno, mira, Apen ha venido enfocándose en productos agrícolas, verdaderamente, es decir, frutas, hortalizas, también cacao, ¿verdad? Chía, frijoles, esto sigue estando a la orden del día, ¿verdad? Entonces, efectivamente, vienen compradores para esos productos, pero vienen también compradores para cuero, artículos de cuero, artículos textiles, ¿verdad? Es decir, hay una pasarela que se está haciendo con diseñadores nacionales, que la idea es que también ellos puedan colocar productos de exportación, ¿verdad? Y se están trayendo compradores para eso. Entonces, hay una gama de productos agropecuarios, tradicionales, está el tema de moda, también entrando en el juego, pero también queremos instalar en el país y comenzar a realmente que también hablemos y tengamos productos agroindustriales cada vez más procesados o con certificaciones y con la calidad que los mercados están demandando y que eso añada valor a lo que estamos vendiendo. Ok, la cita es 24, 23 y 24. 23 y 24, viernes, a partir de un desayuno que comienza a las 7 de la mañana, a las 9 básicamente estaríamos inaugurando, ¿verdad? Oficialmente y comienza, pues, la exhibición. Hay 144 stands, más o menos alrededor de 500 empresas involucradas, ¿verdad? Que están presentando sus productos y servicios, ¿verdad? Porque también los que trabajan para el sector exportador, los sistemas de logística, transporte, etcétera, también están involucrados. Y tenemos el Congreso, ¿verdad? Básicamente sobre temas, fundamentalmente lo hemos organizado con el Incae y con ICA, ¿verdad? Que va a lo largo del viernes todo el día y es parte del sábado. Y tenemos ruedas de negocio, que son esos encuentros donde puedes llegar y sentarte con los compradores y tratar de ver si amarras y concretas contratos, ¿verdad? Inclusive hay charlas especializadas donde hay una multiplicidad también variada de temas. Así que hay como para hacer de todo un poco y hasta una pasarela de moda que es el viernes en las 7. Suele ser muy alegre y muy concurrida. Bueno, entonces la invitación está hecha. Muchas gracias, Mario Rana, por estar con nosotros en el programa. Gracias, Carlos.